Han pasado solo unos días luego de que el pasado 31 de agosto un avión perteneciente a la aerolínea mexicana Aeroméxico tuviera un percance y se desplomara con 99 pasajeros a bordo. En el estado de Durango, aunque el incidente pudo haber sido fatal, el hecho de que nadie falleciera lo convirtió en un suceso para la historia que todo mundo quiere contar. Por ello han salido a relucir diversas historias de sobrevivencia que enchinan la piel, pero también ya comenzaron a salir las demandas contra la línea aérea. El accidente no dejó muertos, solo 40 lesionados. Foto. El Universal. Alguien ya demandó a Aeroméxico. Resulta que un pasajero del vuelo AM2431 demandó en Estados Unidos a Aeroméxico por negligencia. El profesor Néstor Martínez quien vive en Estados Unidos y se encobraba de vacaciones en México al momento del accidente de Aeroméxico, presentó una demanda contra la línea aérea. Ante una corte del condado de Cook y Linoise, al considerar que el avión no debió despegar pues las condiciones climatológicas no lo permitían, se puede despegar con mal tiempo, pero hay que hacerlo de la manera apropiada. Y en ese aspecto centramos la demanda, señaló a la prensa local Thomas A. Demetrio, abogado que representa Néstor Martínez, aunque algunos reporteros preguntaron al abogado cuánto exigía Néstor por compensación del incidente, no hubo respuesta, por lo que habrá que esperar a ver la resolución de la Corte de Estados Unidos. En este caso, las llamas envolvieron al avión de Aeroméxico que no pudo despegar. Foto, Excelsior, ¿Recuerdas qué pasó? Recordemos que el avión de Aeroméxico se accidentó la tarde de 31 de julio con 99 pasajeros y una tripulación de cuatro personas cuando no pudo despegar del Aeropuerto Internacional Guadalupe-Victoria, ubicado en la ciudad de Durango. Debido a una fuerte tormenta, tras derrapar por varios kilómetros, el avión detuvo su trayectoria y minutos después se suscitó un incendio en la unidad, pero todos los pasajeros lograron salir con vida, dejando un saldo de sólo 40 personas lesionadas. Podría interesarte. Video, se desploma avión de Aeroméxico en Durango ¿Cuáles son los peores accidentes aéreos en México? Vicente Rendonco Editor de Política Periodista y Fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccenius barra baja barra baja, fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Video, se desploma avión de Aeroméxico en Durango.